gloria al señor jesús aleluya gloria a dios bendiciones bendiciones amados hermanos un privilegio más un día más una oportunidad más que el señor nos regala para estar acá junto a usted para aprender más de la palabra del señor ese es un privilegio enorme que el señor nos regala de tener la palabra de dios en nuestras manos verdad y no sólo en nuestras manos dice que tiene que estar grabada en nuestro corazón bendito sea el nombre del señor hay un coro muy hermoso que dice agradecimiento hay en mi corazón canto de alegría elevo con mi voz mucha muchas son las cosas que mi dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi señor dice la palabra bendito coro bendita alabanza bendito dios dios bendiga a quien se la inspiró verdad bendito sea el nombre del señor nuevamente dios me lo bendiga le saludamos desde acá desde el corazón de la unión americana 80 grados fahrenheit estamos en una temperatura algo calientita por acá 80 grados fahrenheit 7 de la noche un minuto hora centro de la unión americana dios me lo bendiga nuevamente les saludamos en nombre de ministerio o misión senda de vida gloria a dios vamos a estar tocando un tema hermoso tema vamos a estar acá un poco breve vamos a tratar de ser un poco breve vamos a tratar de hacer un poco breve bendito sea el nombre del señor saludos a todos los que estarán allí saludos a todos los que estarán allí dios me los bendiga ángeles ángeles flores bendiciones mari a te bendiciones bendito sea el nombre del señor mostrando gratitud al señor como decía el canto agradecimiento hay en mi corazón y en agradecimiento y en agradecimiento yo le sirvo a mi señor colosenses capítulo 3 versículo versículo 17 vamos a leer la palabra del señor para ya entrar en materia y poder compartir palabra así rápidamente bendiciones saludos a todos por ahí suramérica bendiciones a todos en españa bendiciones a todos por ahí por california nuestro pastor mata dios me lo bendiga mi familia allí dios le bendiga todas mis amistades allí en california tengo muchas amistades en california que el señor les bendiga grandemente y así en cada uno de los estados de acá de la unión americana que el señor me los bendiga en leganés en leganés me imagino que esas playas están hermosas en leganés vamos a pedir al señor que un día nos permita estar por ahí no le pido mucho al señor verdad no le pido mucho al señor yo solo que me permite estar por ahí por leganés allí por colombia allí por perú allí por chile pero como yo tengo un dios de poder tengo un dioso que todo lo puede y me dan todo lo que le pido claro que sí verdad todo lo que pidamos dice la palabra creyendo que será hecho será hecho así que vamos a declarar verdad en el nombre de jesús que todo eso será hecho bendiciones hermana ya por en chile pastora pastora osorio y toda la familia osorio allí en chile que el señor me los bendiga estaba viendo una noticia algo algo no muy positiva allí pero bueno ese es tema tema de otro día tema de otro día gloria a dios les saludamos misión senda de vida vamos a estar con los censes vamos a estar viendo acá capítulo 3 versículo 17 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo la palabra de dios dice y todo oiga y todo absolutamente todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo hacerlo todo en el nombre del señor jesús tanto gracias o sea agradeciendo al señor diciéndole al señor bendito tu nombre gracias por lo que haces dice dando gracias a dios padre por medio de nuestro señor jesucristo padre gracias por lo que haces en el nombre de jesús gracias por lo que haces y harás gracias por tu manifestación de poder señor sobre nosotros gracias por tu respaldo gracias por tu amor gracias señor gracias gracias papá en el nombre de jesús muchas gracias bendito sea tu nombre cuantas cosas ha hecho el señor por nosotros y nosotros debemos estar agradecidos estar agradecidos con todo lo que él ha hecho bendito sea tu nombre gloria al señor jesucristo nosotros como hijos de dios nosotros como hijos de dios privilegio privilegio ese verdad hijos de dios gloria al señor jesucristo como hijos de dios nosotros debemos apreciar todas las cosas que el señor nos ha hecho no deberíamos ignorar ninguna de las bendito ninguna de las bendiciones que el señor ha tenido a bien darnos a nosotros porque él es bueno él es el todopoderoso él es misericordioso nuevas son cada mañana sus misericordias y por muy pequeñita que nosotros veamos una bendición pues esa bendición es enorme o sea déjenme explicarle esto va a depender de cómo nosotros veamos la bendición eso nos va a indicar el grado de agradecimiento que tenemos dentro de nuestro corazón para nuestro señor jesucristo por habernos regalado lo que nosotros le hemos pedido es más muchas veces nosotros ni le pedimos y dios nos bendice pero cuando nosotros le pedimos y él nos bendice debemos de estar siempre señor gracias gracias mi señor por todo lo que tú has hecho en nuestra vida en mi vida gracias porque lo que te estaba pidiendo me vino exactamente cuántas veces cuántas veces usted le ha pedido algo al señor y el señor se lo da exactito exacto como usted se lo pidió a mí me ha sucedido a mí me ha sucedido varias veces exacto como yo se lo pedí así el señor me concedió las peticiones entonces que tenemos que hacer agradecidos con el señor a veces nosotros damos gracias por cualquier cosa le damos gracias al vecino por ejemplo yo tengo un vecino acá que él tiene unos binoculares y seguido lo veo él no ve que yo lo veo él no ve que yo lo veo pero yo seguido lo veo así como viendo para para todo aquí alrededor como como viendo qué sucede a ver que no haya alguna anomalía a ver que no haya por ahí algo algo en lo que no esté normal pues que se yo un ladrón que se yo él siempre está así entonces se le agradece por eso no porque está pendiente de todos sus vecinos que a los vecinos le esté yendo bien y siempre se nos acerca cómo están y qué bueno es más una vez nos dijo estamos contentos de que ustedes sean nuestros vecinos cuando recién vinimos acá y obviamente nosotros que teníamos que decirle gracias verdad porque uno tiene que hacer agradecido con las personas y con Dios porque ese tipo de personas pues Dios las pone nosotros tenemos que agradecerle a ellos y agradecerle a Dios por todo lo lindo que es Dios para nosotros así que es importante que la gentileza en nosotros se muestre hacia las demás personas y que también seamos agradecidos con Dios pero qué sucede pero qué sucede o qué se hace para mostrar gratitud cuando nosotros hemos recibido cosas grandes yo pensaba en cuál sería mi reacción si aquí de repente alguien me tocara la puerta y me dijera buenas tardes no lo conozco pero aquí le traigo una llave y qué y esa llave qué pues le voy a regalar un carro ahí nuevo de paquete salido de agencia nuevecito y qué haría yo es más qué haría usted qué haría usted verdad que alguien le llegue ahí aquí le traigo la llave de un carro y tal vez ni lo conoce usted pero Dios lo puso ahí verdad para que le regale algo así qué haríamos estoy poniendo de ejemplo un carro porque a veces nosotros este como que calificamos no dependiendo del tamaño de la bendición ah no este acá ya sí amerita dar gracias pero esto no porque aquí lo que me regalaron es un vasito de agua allá me regalaron un carro allá sí gracias no sé lo invito a comer qué sé yo pero acá como sólo fue un vasito de agua que me regalaron como que no 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 nosotros independientemente de que nosotros con nuestra vista humana veamos eh favores grandes medianos pequeños ya me confundí pequeños medianos y grandes no importa nosotros tenemos que dar gracias a Dios ¿por qué? porque conforme nosotros vemos esa bendición eso muestra qué tan grande es el agradecimiento a Dios si yo veo que la bendición es así no pues como les dije no voy a dar gracias pero nosotros como hijos de Dios la bendición es bendición y siempre tenemos que estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo esa es una pregunta a la que todo cristiano se confronta o se enfrenta porque nosotros cuando vemos el panorama de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros eso no tiene ningún precio veámoslo así nosotros no tuvimos la oportunidad de vivir en tiempo de Jesús ¿verdad? pero nosotros hemos visto películas hemos visto todo lo que allí dramatizan obviamente me imagino que fue mucho más terrible pero incluso con lo que vemos en la dramatización en las películas se nos hace bastante cruel lo que sucedió allí con el Señor Jesucristo con solamente ver eso en lo físico nosotros es para que estemos quebrantados todos los días dándole gracias a Dios por lo que ha hecho nuestra vida fíjese que le estoy diciendo solamente eso si a eso le agregamos a que el Señor nos bendice todavía que no nos da el Señor todos los días es para que todavía más nos quebrantemos ante el Señor perdón que estoy un poquito engripado a eso agreguemos a eso agreguemos el analizar a profundidad al ver con revelación al ver lo profundo lo que no se ve con los ojos en el sacrificio de Cristo pero sabemos que acontecieron muchas cosas allí en el sacrificio de Cristo le voy a poner un ejemplo solamente para que para medio ubicarnos en los días que estuvo él en el sepulcro ahí pasaron muchas cosas nosotros por las películas vemos que lo sepultaron y hasta allí vimos pero pasaron muchas cosas allí entonces cuando nosotros vemos a profundidad no sólo lo físico sino la revelación que hay la profundidad que hay allí de lo que el Señor hizo por nosotros es para que todos los días estemos postrados a los pies de Cristo diciéndole gracias Señor y no sólo diciéndole gracias de labios debemos tener una vida de agradecimiento ante él no solamente gracias sólo por decir gracias debemos demostrar que de verdad estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todo lo que él ha hecho en la cruz por nosotros en el libro del evangelista Lucas capítulo 17 del 11 al 14 dice yendo Jesús a Jerusalén pasaba entre Samaria y Galilea y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo id glorioso verdad id mostraos a los sacerdotes y continúa diciendo y aconteció que mientras iban fueron limpiados gloria a Dios bendito el Señor el pasar el hecho de que el Señor pasara por esa región sí o sí tenía que ponerse en contacto con los gentiles mostrando así que el Señor vino a dar su vida vino a mantener una relación con todos aquellos perdidos sin hacer excepción de persona bendiciones mi amado hermano Jorge Ernesto Santa María allá en San Salvador gloria a Dios bendito el Señor Dios me lo bendiga amado hermano adelante con ese por cual camino vas bendito ministerio gloria a Dios entonces les decía que se ponía en contacto sí o sí con los gentiles según la palabra de nuestro Señor Jesucristo esta fue una de de las ocasiones en las que nuestro Señor fue más allá de la nación judía de la nación del Señor de la nación de Dios del pueblo escogido del Señor y llegó a una nación gentil para mostrar que él amaba a todo el mundo no sólo a los judíos amaba tanto a judíos como gentiles entonces cuando el Señor entra a esa aldea 10 leprosos le salen al encuentro pidiendo misericordia no es fácil estar con una situación así todos sabemos que en aquellos tiempos la lepra era algo incurable imagínese tener esa enfermedad y saber que es incurable qué pesadilla no sólo el tenerla sino todo lo que conllevaba tener esa enfermedad dice que de lejos le pedían que tuviera misericordia de ellos 10 leprosos pero la reacción de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente fue y les dice vayan donde los sacerdotes preséntense a ellos gloria a Dios y entonces nos podríamos preguntar por qué por qué no lo sanó en ese momento porque se fueron donde el sacerdote en la ley mosaica la persona que tenía lepra era excluida de la sociedad no podía vivir dentro de la ciudad tenía que estar fuera por eso dije qué terrible sería en ese tiempo tener la enfermedad de la lepra y todo lo que conlleva porque no solamente la tenían sino que tenían que vivir aislados de su familia aislados de sus amigos era estar muertos en vida era como si no existieran no podían ellos no podía el pueblo tenía que evitar sí o sí el contagio porque era una enfermedad contagiosa y por eso los mantenían aislados no querían que todo imagínese usted todo el pueblo contagiar terrible los leprosos cuando venían por el camino ellos tenían que estar gritando leproso leproso o aquí voy yo estoy leproso o qué sé yo qué palabras decían pero ellos tenían que gritar que iban por ahí por el camino para que nadie se acercara a ellos porque no debían contagiar a nadie al menos yo en lo personal no quisiera no hubiera querido en aquel tiempo si hubiera vivido en ese tiempo yo valga la redundancia estar con una enfermedad terrible como eso para el pueblo de israel simbólicamente la lepra simbolizaba el pecado y en aquellos tiempos en el antiguo testamento nosotros podemos ver que siempre que hubo una sanidad de lepra siempre estuvo la mano maravillosa de dios en ella o sea lo que le llamamos sanidad divina eddie roberto cal bendiciones gloria a dios tenía tiempos de no verle por ahí bienvenido tenían la persona que estaba llena de lepra no no había médicos o sea no había médicos para que curara la enfermedad no sé si existían los médicos en ese tiempo no he investigado eso es posible que sí ¿verdad? dependiendo la tecnología avanzado pero imagino que había personas que se dedicaban a eso pero no había nada no se podía hacer absolutamente nada una persona si sanaba de lepra era sí o sí porque dios porque la mano divina estaba haciendo ese milagro y nosotros podemos ver por ejemplo el caso de moisés y maría que momentáneamente tuvieron lepra y fueron sanados por dios podemos ver el caso de namán que también tenía lepra y fue sanado por dios por lo tanto no había alguien que pudiera hacer sanidad humanamente hablando ¿qué queremos destacar ahí? el hecho de que cristo le da la sanidad a estos leprosos estaba dejando bien claro al pueblo que el era dios porque nadie podía sanar la lepra solo dios entonces cristo dijo yo soy dios y yo si puedo sanarlo gloria a dios verdad gloria al señor jesucristo por eso pero vamos a destacar dos puntos importantes los leprosos se dirigen a jesús como maestro en el pueblo de israel la palabra maestro la palabra rabín tiene que ver con autoridad eran los maestros de la ley no se le podía decir maestro a cualquiera tenía que ser alguien de autoridad de hecho al señor jesucristo los únicos que le decían maestro porque reconocían la autoridad que él tenía eran sus discípulos cualquiera le podría haber dicho maestro pero por burlarse por tentarlo en una forma sarcástica cualquiera podría haberle dicho maestro pero por reconocer porque en realidad sabían que tenía autoridad los únicos que le decían maestro eran sus discípulos y en este caso los leprosos le dicen maestro reconocían la autoridad que cristo tenía sobre la enfermedad que ellos estaban padeciendo y por lo tanto creían en que cristo podía dejarlos libres de eso en ese mismo instante a eso se le llama fe en el señor jesucristo tiene usted fe en el señor cualquier cosa puede hacer el señor en su vida pero si tenemos fe si no tenemos fe es imposible agradar a dios dice la palabra del señor el siguiente punto que podemos ver con los leprosos es que cuando el señor les dice vayan y preséntense a los sacerdotes ellos inmediatamente obedecen al señor que importante es la obediencia a dios que importante es que nosotros nos nos mantengamos siendo obedientes al señor inmediatamente ellos salen fíjense que el señor les dice vayan y preséntense al sacerdote pero ellos no habían sanado ellos a medio camino sanan o sea ellos primero creyeron para después ver eso es fe nosotros primero debemos creer que somos sanos en el nombre de Cristo Jesús y la sanidad se manifestará más adelante pero les dije tenemos que ser también obedientes que hubiera sucedido si los leprosos se voltean a ver y dicen tú todavía tienes lepra y el otro le dice tú también y pues entonces qué en quién hemos creído no 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 él no puede hacer el milag hubieran dudado verdad que sí hubieran dudado y la duda no viene de dios la duda viene de sataná y por esa duda que hubieran tenido no hubieran sido sanos nosotros debemos creer en el poder sanador de dios y ser obediente a la voluntad ser obediente a la palabra de dios para que las maravillas de cristo sean manifestadas en nuestra vida en colombia mi hermano juan felipe dios me lo bendiga mi hermano gloria al señor bendito dios adelante con ese ministerio también carbón encendido gloria al señor jesucristo ese ministerio glorioso bendito dios entonces estamos viendo dos puntos la fe y la obediencia que los leprosos tuvieron sin la cual no hubieran podido ser sanados durante el acto de obediencia mientras ellos caminaban ah entonces si vieron me imagino yo que felicidad han de haber sentido cuando uno a otro se mira oh mira ya tú ya no tienes nada que glorioso gloria al señor mira ya no tienes lepra porque la lepra son un montón de llagas en todo el cuerpo que se manifiestan no me quiero imaginar el dolor pero vamos a ver nada más lo que se mira es un cuerpo todo lleno de llagas todo lleno entonces yo me los imagino que felices cuando uno al otro se ve ya no tienes y tú tampoco y el otro tú tampoco mira gloria a dios pero el problema es aquí está la situación el problema es que eran diez leprosos pero de esos diez solamente uno regresó a darle gracias al señor y es ahí en donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar cómo qué tan agradecidos somos nosotros con el señor diez fueron sanos nueve se fueron de rumba nueve se fueron a hacer sus sus cosas nueve se olvidaron de lo que dios había hecho nueve dijeron pues cuando lo volvamos a necesitar regresamos a pedirle otro milagro señor jesús perdónanos verdad porque muchas veces nosotros creemos que el señor es solamente una ambulancia de emergencia y que cuando lo necesitemos hay que ir a él a veces así reaccionamos a veces desafortunadamente eso nos pasa a veces estamos en ese bando de los nueve cuando en realidad deberíamos de estar acá donde el uno fue a dar gracias a dios entonces nosotros mire que tarea para esta semana comencemos a sentarnos y a reflexionar en que bando estoy estoy en los que soy agradecido con dios o estoy en los que lo que el señor haga gracias pero yo voy a seguir con mi vida así en donde estamos los nueve que no regresaron a darle gracias a dios se creían autosuficientes ya somos sanos ya podemos hacer lo que queramos oh si nos podemos ir de parranda vamos de la familia primero vamos es más ni siquiera dice que fueron a visitar familia fueron a visitar amigos y que después llegaron al señor que bueno hubiera sido por lo menos hubieran llegado pero ni siquiera después de visitar toda su familia no se acercaron al señor pero este hombre la palabra de dios dice en el verso 15 que volvió glorificando a dios en gran voz ese gran voz nos debe llamar la atención porque ese gran voz significa que daba testimonio de lo que dios había hecho significa que a él no le interesaba lo que lo que los demás dijeran significa que a él no le interesaron las críticas es más significa de que a él no le interesaba si los grandes líderes religiosos de israel lo podían hasta capturar porque estaba glorificando al señor meterlo a la cárcel que se yo quitarle la vida a él no le interesó absolutamente nada su corazón estaba quebrantado su corazón estaba agradecido dándole la honra y la gloria al señor por lo que dios había hecho en su vida estamos en ese en este bando en este en este lugar con este leproso agradecido gloria a dios sigamos así sigamos intensificando el agradecimiento a nuestro señor y si estamos en aquel bando en donde nueve no regresaron a dar gracias recapacitemos reflexionemos en estos días en esta semana a partir de hoy y vengamos a darle la honra y la gloria a dios porque él se la merece es solamente de él a nadie más podemos darle honra y gloria más que al señor jesucristo esto no quiere decir que no le voy a decir gracias a alguien por ejemplo en un hospital una persona está ingresada lo atendieron bien y todo y claro gracias al doctor gracias a las enfermeras gracias a los que llegaron a visitar los que llegaron a orar gracias pero todos esos que a los que les estamos agradeciendo fue dios quien los usó para que nos ayudaran para que nos acompañaran en el proceso y que todo nos saliera bien entonces al final la honra y la gloria es del dios todopoderoso esperamos comprender esperamos entender y que podamos ser agradecidos con nuestro señor jesucristo y que dejemos de estar siendo autosuficientes y creamos que nosotros como aquellos nueve ellos creyeron que ellos se la podían toda verdad ya somos sanos y ya no más o hijos de dios que somos tenemos que ser agradecidos como les decía al principio dependiendo de como veamos la bendición nosotros así será el tamaño del agradecimiento que vamos a mostrar la magnitud del agradecimiento que vamos a mostrar ante el señor cuando el hombre vuelve al señor jesús la palabra dice en el verso 16 que se postra se postró rostro en tierra a los pies de cristo dándole gracias ahí podemos ver otra enseñanza ahí podemos aprender una enseñanza de humildad se postró rostro en tierra o sea imagínese con el rostro topando al piso humillado ante el señor jesucristo por lo que él había hecho una enseñanza de humildad para nosotros la palabra dice que mire la palabra dice que dios ve de lejos al altivo si vemos que este hombre vino con humildad entonces vamos a suponer que aquellos no vinieron por arrogantes verdad esos nueve por arrogantes no llegaron al señor a darle gracias entonces desde donde el señor estaba viendo aquí aquí postrado al que viene en humildad pero a los que no vinieron los estaba viendo de lejos porque la palabra dice que dios ve de lejos al altivo mi hermano víctor peña dios me lo bendiga en allen bendiciones dios ve de lejos al altivo y nosotros tenemos que tener cuidado con esas dos situaciones o sea con la altivez debemos siempre buscar la humildad debemos siempre llegar humildes ante nuestro señor jesucristo a darle gracias a darle gracias a darle gracias a darle gracias no nos cansemos de darle gracias al señor en el verso 17 y 18 encontramos que al señor le agradó la reacción del leproso pero fíjese que el señor vio al leproso pero no se olvidó de los nueve el señor dice que no eran diez me están haciendo creer que yo me equivoqué ajá sí que no eran diez porque viene solo uno el señor no pasó por desapercibido que hacían falta nueve o sea nueve desagradecidos un agradecido y nueve desagradecidos y no solo eso el señor hizo una distinción y esa distinción nosotros tenemos que ponerle mucha atención fíjese que el señor dice que solo vino uno y para variar vino uno que era extranjero dándonos a entender que los otros nueve no eran gentiles sino que pertenecían al pueblo de Dios entonces podríamos analizar y usar una pequeña lógica no será que lo más lógico es que los nueve que pertenecían al pueblo de Dios vinieran a dar gracias si nosotros dijéramos ok allá hay diez hay un gentil y hay nueve del pueblo de Dios ok y si nos pusiéramos acá a decir apostemos a ver quién va a venir a dar gracias le puedo le puedo asegurar que todos diríamos oh los diez del pueblo de Dios perdón los nueve del pueblo de Dios es lógico ellos van a venir el otro no porque el otro es un gentil el otro es un inconverso bajo la lógica humana nosotros podríamos decir y todos perderíamos y todos perderíamos porque todos nos incluiríamos bajo esa lógica no porque así tendría que ser todo hijo de Dios debe vivir una vida de agradecimiento a Dios pero en este pasaje vemos que los que pertenecían al pueblo de Dios hicieron caso omiso de la situación y se fueron y el que regresó fue el gentil entonces es el momento de reflexionar cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida en el evangelio al principio les decía el sacrificio del Señor ha sido tan enorme tan grande que nosotros no deberíamos pasar ni un segundito de nuestra vida sin quebrantarnos delante de nuestro Señor Jesucristo porque el sacrificio que el Señor hizo por nosotros nadie absolutamente nadie lo podía hacer solamente el Señor Jesús podía dar la vida por nosotros para salvarnos de esa inundicia para quitarnos esa lepra sabía que la lepra es simbólico del pecado la lepra antigua que no tenía curación que solamente Dios podía sanar porque no había curación eso simboliza el pecado del hombre y el pecado del hombre no hay no hay ningún hombre que pueda perdonarlo yo no puedo decirle a usted te dejo absuelto de los pecados yo no puedo porque yo soy un hombre eso solo lo puede hacer Dios solo lo puede hacer Cristo Jesús por eso el murió para el perdón de nuestro pecado nadie más lo puede hacer por eso tenemos que ver la línea desde allá del antiguo testamento en donde estuvimos viendo de que cuando alguien estaba enfermo de lepra solamente por la mano divina podía ser sano era una enfermedad incurable el pecado del hombre es una enfermedad incurable a no ser que venga a los pies del señor Jesucristo solamente él puede perdonarle los pecados nadie más ningún hombre nadie más nadie lo puede hacer solamente Cristo Jesús y esto es como un efecto como un efecto boomerang ¿cuántos conocen lo que es el boomerang? el boomerang viene siendo como una especie de platillo solo que no es redondo obviamente viene siendo bueno hay de diferentes formas a mí me gusta ese que es tipo luna así media luna el boomerang lo tira y ese boomerang regresa lo tira y regresa a uno si yo tuviera uno acá lo tirara y ese regresaría a mí la gracia del señor Jesucristo tiene un efecto boomerang el señor desborda gracia sobre la humanidad el señor desborda gracia sobre nosotros pero el efecto boomerang que causa es que nosotros tenemos que vivir una vida de agradecimiento hacia él él desborda su gracia para nosotros y nosotros desbordamos agradecimiento al señor entonces ahora en esta noche amado hermano no quiero ser muy largo solamente quiero dejarle en el nombre de cristo jesús que reflexionemos que tan agradecidos estamos siendo con nuestro señor que reflexionemos si estamos siendo parte de esos nueve que no agradecieron o si estamos siendo parte de ese único que vino a darle la gloria a Dios la palabra me indica a mí que yo debo ser como ese único que vino a dar gracias a Dios porque lo que el señor hizo por mí no es poco lo que el señor hizo por usted no es poco y la gracia del señor se derrama y nosotros desbordamos agradecimiento hacia nuestro señor jesucristo esta semana pensemos meditemos señor si hay algo que me hace falta en donde se me ha olvidado darte gracias señor gracias señor no me acordaba que en el año tal me diste una bendición tremenda señor no lo había visto no lo había reconocido así señor gracias pidamos al señor que nos muestre una lista de todo por lo que le tenemos que dar gracias porque como les decía al principio a veces hay cositas que uno las ve pequeñas y uno cree que no es significante muchas personas se levantan todas las mañanas y no le dan gracias a Dios porque creen que es normal abrir los ojos no pues como ya dormí ocho horas pues es normal el cuerpo tiene que dormir ocho horas después de ocho horas abre los ojos es normal lo ven así y no agradecen a Dios porque el señor les permitió un día más para contemplar las maravillas de su creación cuántos tenían propósito para hoy cuántos en algún momento dijeron dijeron el domingo el domingo 18 de septiembre voy a hacer voy a empezar este proyecto y resulta que solo llegaron al 17 veámoslo todavía un poco más crítico a cuántos a cuántos se les habrá hablado de la palabra a cuántos se les habrá llevado en esta semana el evangelio quizá a su casa quizá al trabajo o no sé dónde pero el evangelio llegó y esa persona quizá dijo voy a ver si el domingo el domingo voy a ir a la iglesia y entonces voy a aceptar a Cristo y resulta que ya no existió el domingo para esa persona es momento de que nosotros reflexionemos en que Dios nos tiene acá por su infinita misericordia y nos tiene bien nos tiene sanitos nos tiene felices porque en Cristo nosotros tenemos gozo Él es el gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza debemos agradecer siempre al Señor y este es el mensaje que le quería dejar en esta tarde siempre y siempre y siempre debemos agradecer al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida papá gracias en esta hora gracias por tu inmensa misericordia gracias por lo que has hecho gracias por tu amor gracias por este momento Señor que nos permites estar acá con nuestros amados hermanos Señor nuestras amadas hermanas gracias por todos los que están ahí presentes Señor bendícelos Padre en el nombre de Jesús gracias Señor por la manifestación de amor gracias por todas las bendiciones que nos has dado gracias por la finanza gracias por los trabajos gracias por la salud gracias Señor por todo lo que está pasando en nuestra vida porque si estamos pasando situaciones adversas desde ya creemos que tú eres el todopoderoso y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús problemas resueltos enfermedades ya no existirán en nosotros porque tú ya nos sanaste en el nombre poderoso de Jesús creemos a tu palabra tu palabra dice que tú ya pagaste por nuestras enfermedades por tu llaga nosotros ya somos sanos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo bendecimos a todos los que están ahí conectados y los que más adelante estarán viendo la predicación en el nombre de Jesús los bendecimos en esta hora gracias papá nuevamente amén gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bendito es Dios bendito es Dios que nunca nos desampara bendiciones nuevamente reiteramos las bendiciones a todos los que están ahí nuestro hermano Juan Felipe gloria al Señor nuestra pastora nuestra pastora allá en Chile nuestra pastora Elsie Osorio pastora del ministerio misión sendas de vida gloria al Señor Jesucristo adelante adelante sigamos adelante porque esa es la orden de nuestro Señor Jesucristo y a darle gracias y a darle gracias por la victoria gloria al Señor Dios me lo bendiga que tengan una feliz noche y no solo una feliz noche una bendecida semana en el nombre del Señor Jesús gloria al Señor el Señor y el Señor